Nariño tendrá taller de actualización de política pública para equidad de las mujeres. Más de 60 familias de resguardo indígena Aguá en el Gran Zabalo tendrán un servicio de agua potable digno para su territorio. Se fortalecen los operativos, los controles en contra de los establecimientos de juegos de azar en Pasto. El territorio de policía y fiales entregó detalles de las capturas realizadas en la zona de frontera. La imagen del día, la fuerte granizada que afectó la movilidad y cultivos en Pasto. La Fuerza Aérea Colombiana avanza en su campaña de incorporación en el departamento de Nariño. En hablemos de política, el Partido Conservador ya piensa en las elecciones 2023. En Nariño las mujeres cuentan con una guía práctica para la defensa de los derechos humanos. Pasto será la sede para el lanzamiento del Observatorio de Derechos Colectivos. Llega la séptima versión de Venus PES, un evento para mujeres de Nariño. Las autoridades y entidades públicas reciben llamado por parte de la Defensoría para que se aplique la ley en atención de personas con discapacidad. La máxima empresa de gas natural cumple 45 años de servicio en Colombia. Hoy se expande la atención en el sur del país. Ven tráfico 6at gorgeous. Crenses. Crenses. Crenses.